Vamos a imaginarnos que los horóscopos que voy a mostrar en este momento corresponden a una persona, pero ustedes también lo pueden considerar como es, que es un país. Entonces, a ver, veamos. Sin tomar en cuenta el horóscopo de la fundación o independencia del país, que es muy importante para saber cómo el eclipse del 10 de junio y todos los eclipses actúan sobre el país. ¿De acuerdo? El Perú nació en 1821. El 15 de julio se firma el Acta de la Independencia, pero el 28 de julio es la proclamación. Nosotros siempre celebramos la proclamación. Inmediatamente el generalísimo José de San Martín se hizo del poder. Bueno, lo que se denominó el protectorado de 1821 a 1822 y, digamos, él sale, pide permiso, digamos, al Congreso de la República del Perú, porque se tiene que ir a Guayaquil a reunirse con Simón Bolívar en una reunión para detallar cómo se va a conducir el Perú y cómo se va a completar la independencia de América del Sur de la corona española. Al regresar San Martín a Perú se dio con la sorpresa que ya lo habían separado, ya el Congreso lo había puesto a un costado. Ese fue para mí el primer golpe de Estado, aunque no se diga que sea un golpe de Estado. Lo sacaron del gobierno a San Martín. Y si nosotros vemos la juramentación, el momento en que él asume su mando, ¿de acuerdo?, hubo un eclipse de sol que justamente echó por tierra a su gobierno. Sobre eso vamos a conversar más adelante, pero lo que quiero decir es que es muy importante conocer la carta de cada país. Pero ahora solamente vamos a mencionar rápidamente la juramentación presidencial. Entonces, en Argentina, el presidente actual, señor Fernández, juramentó el 10 de diciembre del año 2019 a las 11 de la mañana, 57 minutos. Si hay algún ajuste de hora, no es exacto, por favor, les pido me las acerquen. Entonces, yo ubico dónde se encuentra el signo de Géminis, aquí justamente en la casa número 4. Entonces, la inquietud, la preocupación de la gente es por su, digamos, su bienestar familiar. Es posible que el gobierno haga algunos movimientos para dar títulos de propiedad. Las personas quisieran tener más seguridad, quisieran mudarse de casa. En fin, pero este eclipse que se ubica en 20 grados de Géminis hace una oposición al sol. Y esto entonces está trayendo el descrédito, el desprestigio para el presidente. Bien, en Bolivia tenemos que el eclipse se ubica en la casa número 5. Porque el presidente actual, el señor Arce, juramentó el 8 de noviembre del año 2020 a las 10 de la mañana, con 44 minutos redondeando. Ustedes pueden ver aquí el momento exacto en La Paz. Y la casa número 5 es donde se encuentra Géminis y aquí justamente es donde se encuentra el eclipse del 10 de junio. Entonces, como la casa número 5 es la casa de las diversiones, de la educación, entonces pienso que hay una preocupación. El foco de atención va a estar en educación, pero también sugerimos a las personas que hacen inversiones especulativas que tengan cuidado. En el caso de Chile, vamos a pensar que es una persona que nació el 11 de marzo del año 2018 en Valparaíso a las 12 del día, 8 minutos con 30 segundos. El eclipse se ubica justamente aquí en la casa número 2. Entonces, si el eclipse está en la casa número 2, la preocupación, el foco de atención tiene que estar individualmente en cómo mejoro mi economía. Entonces, el presidente tiene que estar tomando acciones para mejorar la economía de Chile para que no se diga que están pasando por una crisis económica en estos momentos. Para Ecuador, nosotros ya hemos mencionado que justamente el presidente Lazo juramento el 24 de mayo de 2021 a las 10.35 de la mañana en Quito, donde se encuentra el eclipse del 10 de junio, aquí en la casa número 11. ¿Quiénes son los que se eclipsan? Los amigos, los asesores. ¿De quién? Del gobierno, entonces del presidente. Él tiene que buscar nuevas alianzas o alianzas, no digo nuevas, sino alianzas, buscar nuevos asesores, en fin, para que lo ayuden. Sobre todo porque acuérdense que para el mes de abril del año 2022 hay un eclipse. A ver, un instante, por favor, es importante. Vean ustedes, el 30 de abril del año 2022 hay un eclipse de sol que se ubica en la casa número 10 y entra en conjunción con Urano. Entonces, van a tratar de hacerle la vida difícil al presidente, van a empujarlo a ver si logran sacarlo del camino. Algo que se hubiera evitado, indudablemente, si es que el presidente de Ecuador, vean ustedes aquí la gráfica, no se hubiera adelantado en julimentar. Imagínense ustedes, Urano está aquí en la casa número 10. Si él se hubiera esperado unos minutos, perdón, 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 aquí, que es lo que estoy haciendo, 10, 10, 35, ok, ya son minutos. Entonces, los predecesores, los presidentes anteriores a Guillermo Lazo, el presidente Guillermo Lazo, juramentaron a las 11. Entonces, imagínense a las 11, aquí justamente está Urano y aquí está el eclipse, y entonces el eclipse de abril del año 2022 no cae en la casa número 10, y por lo tanto no perturba la conducción política del país por parte del presidente Lazo. Y eso es algo que, digamos, se observó en la primera juramentación del presidente Barack Obama y se le acercó una propuesta para que no juramente a las 12 del día, el 20 de enero, porque en Estados Unidos juramentan los 20 de enero cada cuatro años, al mediodía. Se le pidió que juramentase cinco minutos más tarde, lo hizo, y se salvó de la influencia de un eclipse. Confiemos que los buenos asesores van a ayudar al presidente Lazo para que supere este eclipse. Bien, y en el Perú, que en estos momentos a nivel mundial se dice que es el país con la mayor tasa de COVID-19, a partir de un sinceramiento de cifras de fallecidos, pero este sinceramiento no nos está diciendo que hoy, ayer han fallecido, sino que los fallecidos son meses atrás, solo que hoy se están ajustando las cifras. No es que el Perú esté en una ola alta de COVID, pero bien. Bien, entonces, el eclipse justamente del 10 de junio para el caso del Perú, 17 de noviembre del año 2020, a las cinco de la tarde con tres minutos, craso de error, haber juramentado por la tarde, y es una petición que hacemos tanto para Colombia como para Perú. No juramenten a sus presidentes por la tarde, deben juramentarse al mediodía, como fue el propósito en el año 1985, que los presidentes juramenten al mediodía en punto, para vencer a Sendero Luminoso. Bien, entonces, el eclipse del 10 de junio para el Perú se ubica en la casa número 2. Inquietud, preocupación grande, el foco de atención de cada uno de los habitantes del Perú está en cómo mejorar su economía. Venezuela, en todo caso, con la presidencia del señor Nicolás Maduro, el 10 de enero del año 2019 el juramentó prácticamente a las 12 del día en punto, faltando 40 segundos, y dónde se encuentra el eclipse del 10 de junio, en la casa número 2. Claro, con eclipse, sin eclipse, muchos de nuestros amigos venezolanos van a decir que vivimos en permanente crisis económica, es cierto, pero hay una confirmación de este hecho a partir del eclipse del año 2021, del 10 de junio.